Ya terminamos con la lista de regalos. Pon todo lo que quieras en la lista de novios, Malte. Estos regalos son fabulosos. No quiero recibir regalos sin sentido. Ay, te van a gustar todos los regalos. ¿Vamos a la tienda de dulces ahora? Sí, está muy cerca. Vamos. Vámonos. Hola. La chica volvió a su casa. ¿En serio? Acabo de enterarme. No me preguntes cómo, pero ya lo averigüé. ¿Estás seguro, no? Excelente. Dile a todos. Iré a la empresa después de la comida. Bien, nos vemos. Adiós. Apuesto a que abrió los ojos y se durmió. No, yo lo vi. Ya estaba despierto. Estará aquí pronto. ¿Por qué tanta prisa, hermano? Ya me estás molestando. Peria, tenemos muchas cosas que hacer, hermana. Tenemos que ir a registrar la propiedad. Reza tendrá el título de la casa a nombre de Selim. Hay muchas cosas que hacer. Pensé que ya habías resuelto ese asunto, Reza. Munir estaba ocupado. Nos encargaremos de eso hoy. Hoy también estoy ocupado. Por eso tengo tanta prisa. Ya empezamos a decorar con Meltem. Y ni siquiera se concreta la compra de la casa. No lo puedo creer. Sí, no la he visto todavía. Tengo curiosidad. Es preciosa. Como siempre la he querido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No te sientes. Nos tenemos que ir. Podrás comer algo después. Sí, Selim. No perdamos tiempo. Está bien, está bien. El tiempo corre rápido en estos días. Era lo opuesto en el pasado. Ahora siempre estamos apurados. Tienes razón, mi amor. ¿Cuál es tu plan para hoy, Meltem? Primero vamos a ir a la peluquería. Después nos reuniremos con la organizadora para revisar el plan de la boda. Estaremos muy ocupadas, mi amor. Que les vaya bien. Vamos, Selim. Bueno, que tengan un buen día. Monir, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Es esa mujer, Mokades Ketensi. Apuesto a que ella vio el periódico. No pierde el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasa si sabe todos los detalles de la boda? ¿Crees que aparezca por allá? No, no, no. La seguridad no la dejaría entrar. Pero ella causará problemas. No digas eso. Eso es seguro. Muy bien. Por favor, manténla lejos de aquí el día de la boda. A ella, a Kerim y a Evenine. No quiero ningún problema ese día, ¿entendido? Vamos a registrar la propiedad. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Cuál es tu plan? Mokades Ketensi y Evenine no se van a aparecer por la boda ese día porque no van a estar aquí. Eso espero. Mokades Ketensi y Evenine.